Por aquí, vamos en este desierto, miren. Desierto le llaman porque está todo quemado por acá. Ahí le puse pausa porque estaba hablando el operador ahí. Glassburg, vamos pasando por Glassburg aquí. Nos desviamos de la carretera grande, una caidita pequeña. Mantente a la derecha en la bifurcación. Incorpórate a Maryland 121 North, Glassburg Road. A continuación, gira a la izquierda con dirección a Gateway Center Drive. Gira a la izquierda con dirección a Gateway Center Drive. Está solo, solo por acá. En ese arbolito cuando se pone. Está lleno de flores, mira bonito. Continúa durante 8 millas. Recorriendo calles pequeñas. Encontramos la ruta 121 y la 355. Estará cerrada la tierra. Si andamos activos, 100% activos. En la calle, está lleno de conos, aquí es pura conversión. Aquí es el de trabajo. Aquí vamos en esta caidita pequeña, ve. Vamos, pero rápido porque falta un buen recorrido aún. Miren aquí cuando está verde todo, mira bien bonito la carretera. Hoy es fin de semana y creo que se mire así solitario. No pasan vehículos ahorita. Es un carril de dos vías. A 35 es el esplimité por acá. Miren ahí hay un rótulo. Este dice que ahí pasan caballos. Dice eso lo que quiere decir. Hay que tener cuidado porque pasan caballos. Aquí continuamos en este recorrido, miren. Puras corpas. Bueno, está bien arreglada la callecita esta. Ahí hay un parque ahí de Regineo Parque. Ahí está la entrada del parque. Ahí está el parqueo. Esta montaña está grande aquí para... Va a ser muchas casas. Como hay parquecito. Está bonito por acá, ve. Aquí se le vale 3 a 1, miren. Una buena caminada aquí se le vale 3. Caminando unas dos horas. Tengo una milpa, güey. Ya cortaron, ya doy lo que duele. Los tronquitos. Los planes. Y ya cortaron. ¿Qué es lo que se llama? Oh, así manejaba yo, ahí se ponía el gancho en un ganchito Es para grabar todo lo para adelante El GPS El lector si ha comprado un ganchito Ahí lo traben Está grabando Si Esta calle es bastante larga, tiene como Como una media hora Solo para correr así Aquí vamos llegando a un pueblecito Solo caen estas casitas pequeñas Están nublados el día de hoy Aquí han de haber venado en esta montaña Aquí ya cambió, quita a 40 ya Allá va la lluvia del pájaro Allá va la lluvia del pájaro Se estaba poniendo más oscuro Y aquí sigue más activo Mismo Se estaba poniendo más oscuro Y aquí sigue más activo Mismo Ahí están los corrales de caballo Ahí están los corrales de caballo Ahí están los corrales de caballo ...en un cuarto de milla... ...en un largo de campo... ...gira a la izquierda con dirección a Fingerboard Road... ...a 80... ...el 80 para el atleta urbano... ...Prederick... ...el 80 pues... ...Continúe por Fingerboard Road... ...tres puertos de milla... ...en un punto de vista... 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 ... la paredes...